Que es tarde chaparrita para darnos un besito Tú nomás abres la puerta y yo me meto despacito Para que el ruido no espante a nadie Ni los vecinos me vean besarte Que es tarde chaparrita para darnos ese gusto Tú nomás fijas las horas que yo llego siempre en punto De madrugada me cala el frío Pon más codijas que me respiro Nunca es tarde chaparrita para darnos un quemón Tú nomás pones cerillos que yo te traeré el carbón Pero no soples nunca en mi nombre Porque se apaga y es su costumbre Nunca es tarde chaparrita si el amor causa tus males Para que buscar charquitos si aquí están mis manantiales Échate un trago de mi cariño Verás que padre es vivir conmigo No, no 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 no